Se dio a conocer una nueva competencia para el fútbol de primera división que entrega cupos a las copas internacionales. La temporada 2018-2019 de la máxima categoría del fútbol argentino terminará con la disputa de una nueva copa llamada la Copa de la Superliga, que la jugarán los 26 equipos de la máxima categoría de nuestro fútbol. El certamen se disputará desde el 14 de abril hasta el último fin de semana del mes de mayo, una vez que termine la presente Superliga. Se jugará en llaves de eliminación directa, con enfrentamientos de ida y vuelta, con la localía en la revancha para el mejor ubicado en el torneo, salvo la final, que será a partido único en cancha neutral. Los primeros seis equipos de la tabla de la Superliga entrarán de manera directa en la segunda ronda, mientras que los otros 20 arrancarán en una fase previa que determinará a los otros 10 clasificados a octavos de final. Al igual que la Copa Argentina, además de un título de Copa Nacional, el nuevo torneo de la Superliga entregará ingresos a los torneos internacionales. El campeón jugará la Copa Libertadores del año siguiente, mientras que el club subcampeón disputará la Copa Sudamericana.